Comenzó en Panamá la administración de una dosis de refuerzo a la población general mayor de 18 años que haya completado el esquema de vacunación de Pfizer y AstraZeneca, los únicos proveedores de este país de 4,28 millones de habitantes. El director del Centro de Salud del Chorrillo, el doctor Max Pinzón. Vacunarse, vacunarse toda la población, invito a toda la población mayor de 12 años para hacer una vacuna por barrigo y 18 años en adelante, tercera dosis, vacunarse. Porque esta sería la única forma de que en el momento que estés con tu familia, en tu núcleo o haya alguien, minimice el contagio. Minimice a tal lado que si en tal caso te da un COVID, sea leve. Y evitamos que así haya mayor replicación viral. Panamá acumula 7,356 decesos y 476,342 contagios confirmados de la COVID en más de 20 meses.